señoras y señores, amigos del Universal Deportes, pues, con una familia muy especial, en una entrevista muy especial, estamos con la familia Alvarado, formada por Don Edmundo, muchas gracias, buenas noches, doña Claudia, y Aranza, Aranza, esta sirena especial, que bueno, este, acaba de conseguir un un buen logro allá en el campeonato mundial de en Portugal, para el mundial especial, este, olimpiadas especiales, ustedes me dirán bien cómo, cómo se puede decir esto, formando el grupo de sirenas especiales, estas muchachas que pues hacen, pues, nada sincronizado, supongo que así se llama para, y tuvieron un un buen lugar, bueno, pues, buenas noches, buenas noches, buenas noches, mundo, este, pues, a ver, este, platícanos un poquito de de este grupo, qué pasó en Portugal, y y y cómo, cómo ha sido este trayecto. Ah, bueno, buenas noches, nada más quería aclarar, es que ahora le han cambiado el nombre al Nado Sincronizado, le han denominado ahora Nado Artístico. Ok. Entonces, ahora sí es Nado, anteriormente así se llamaba, hace muchos años, pero ahora, este, la Federación Mundial de 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 Natación, cambió el, eh, cambió el nombre por Nado Artístico. Perfecto. Y el, y el Mundial, se llamó, ah, bueno, el nombre es Mundial de Natación para Personas con Síndrome de Down, que se efectuó en Albufeira, Portugal. Ok. Sí, este evento se lleva cada dos años, y este, y este año, como dice mi esposo, tuvo lugar en en Albufeira, Portugal. En Portugal. Este, este grupo de Sirenas Especiales, este, ¿cómo se forma? ¿Está auspiciado por alguien? ¿Es este, una iniciativa gubernamental, privada? ¿Cómo está la situación? Bueno, aquí, este, realmente yo desconozco, yo como madre de familia, este, pues, llevo a mi hija, a, a este grupo de, de Sirenas Especiales, que está, eh, tiene su alberca de entrenamiento aquí en la alberca olímpica de la delegación Benito Juárez. Este, realmente aquí, eh, pues, el, nosotros como padres son, escribimos a nuestros hijos ahí, y este, y es de manera particular, no estamos auspiciados por, por nadie más, sino que por nuestros propios recursos, este, mantenemos a nuestros hijos ahí. Ahora, si hay algo más, desconozco, pero esto ya, este, más bien sería comentarlo directamente con, con la entrenadora. La entrenadora es Paloma Torres. Paloma Torres, eh, que estaba escuchando, es sudamericana, ¿no? Sí, ella es de Perú. Es peruana. Es peruana. De Perú, sí. Ok. Este, y, y, y cuéntenme, ¿qué pasó en este mundial? Primero, ¿en qué lugar quedaron, Aranza? A ver, ¿en qué lugar quedaste? En Uruguay, equipo y vuelto. Primer lugar. Primer lugar en equipo. Oro en primer, oro en, en la participación de equipo por equipo y en dueto quedó en un segundo lugar, ella junto con su compañera Carmen. Carmen. Carmen, sí, en la categoría de dueto libre. También, este, otras integrantes del equipo que fueron representando a México, este, ganaron el, el primer lugar en dueto técnico. Ajá. Que también fue medalla de oro. Y hubo otra, este, otra participación que también obtuvo un tercer lugar, medalla de bronce, que fue un dueto, este, perdón, un solo técnico. Solo técnico. Solo técnico. Sí, solo técnico. O sea, que les, que les fue muy bien. Que les fue muy bien. La verdad, sí. Oigan, pero, pero, pero leía, escuchaba por ahí que, pues, falta de apoyo, este, no sabemos de quién o por qué, este, las, las jovencitas tuvieron que, pues, viajar solas en, en cierto momento de estar solas. O platíquenos cómo estuvo, cómo es la situación. Dos de ellas viajaron solas. Eh, solamente dos chicas fueron las que viajaron solas. Y las demás sí viajaron con sus, con su, con su mamá. Viajaron con su mamá. Sí, el equipo fue, este, fueron nueve personas. Fue ocho chicas y un chico, que es nuestro único tritón que tenemos en el, en el equipo. Y, este, y, pues, bueno, afortunadamente, eh, sus papás los pudieron acompañar a siete de ellos, y dos de ellas, este, pues, no. Eh, obviamente, pues, ya es de acuerdo a la, ajá, así que la capacidad de, de cada familia, ¿no? Sí, ya de cada familia. Aranza, ¿sí fue acompañada? Por un, por un, no. Ah, o fue, Aranza fue una de las que. Aranza fue una de las que no. Aranza fue sola. Oiga, oiga, ¿sí fuiste sola? Sí. Fue un ahorrado. Se sintió rara. Se sintió rara. Se sintió rara. Porque alguien, pero alguien no me acompañó. Alguien no la acompañó. O sea, su mamá. Y, pero bueno, fue, fue apoyada por el, este, las mamás que, que sí pudieron ir, por la maestra, y la verdad, este, en cuestión de seguridad, pues, estuvieron muy bien resguardadas por allá. Pero supongo que, que si hubo esa, bueno, de por sí hay preocupación de todo tipo. Ah, no, claro. Por esa cuestión, ¿no? Imagínese un viaje hasta otro continente, pues, este, y ella que ya, ahora sí que, este, le teme un poco a los, al tema del avión, el despegue, el aterrizaje. Sí. Este, y fue un viaje muy largo, tuvieron que tomar tres aviones para llegar hasta Bufeira, este, hacer escalas, y de regreso igual. Entonces, este, pues, sí, es un tema que, que, pues, a mí me hubiera gustado, ¿verdad? Poder haberla acompañado, porque sí, yo, yo sé, yo sé cómo, cómo, cómo se siente ella. Claro. Sí, lo siento. Muy cierto. Eh, ¿qué, qué les parece que, estas cuestiones, quizá, como usted dice, no sabe si este grupo tenga que ser apoyado por alguien, no tenga que ser apoyado por alguien, gubernamentalmente o no, pero despertar un poco la, la solidaridad del, de, de las personas o de la misma, este, o del mismo gobierno de todo tipo, no sea de la delegación, de la alcaldía, o de la Ciudad de México, para que se apoyen este tipo de, de causas, para que se apoyen este tipo de actividades, este, que siempre es muy bueno fomentar el deporte, y más. Claro. Con, 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 con estas persónicas especiales, ¿no? Sí, claro, y este, claro que sí, porque, eh, ahora sí que a ellas les, les sirve mucho, es un tema de integración, eh, finalmente son personas como nosotros, y este, aunque parte de la población, pues, desconoce el tema, y, y no integran nuestras chicas con, como, pues sí, como se debiera, eh, pues, eh, esto, este, este deporte, y cualquier otro deporte, les ayuda justamente a tener su grupo de pertenencia, y a, 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 a tener logros como cualquier otra persona, sí. Ok, este, ustedes, eh, escuché que tenían, o tuvieron algún apoyo de la comunidad LGTB, este, en cierto sentido, de alguna diputada por ahí también, este, que hubo como llamados para que, eh, depositaran en alguna cuenta, eh, ¿esto sirvió de, de alguna forma para ayudar el estadía allá en Portugal? Cómo no, sí, este, afortunadamente tuvimos ese apoyo al, ya casi al, cuando iba a ser el evento, y, este, y con todo el esfuerzo de la comunidad LGTB, y estas, este, diputadas y diputados también, que participaron, pudimos, este, de alguna manera, pues, llevar recursos para allá, porque, bueno, llevaron ellas, porque, y digo yo llevar, porque, pues, a través de, de Aranza, pues, ella también, ella, ella llevó, ¿no? Pero, para los, ahora sí que para los gastos de por allá, que comidas, transporte, y, y demás, claro que se ayudan los apoyos muchísimo. El, el grueso de la, el grueso de la, digamos, de, de los recursos salieron obviamente de los padres de la, de familia. Sin embargo, pues, todo suma, ¿no? En este caso, eh, si bien, eh, lo que pasa es de que, eh, nos, nos hicimos visibles muy poco, muy poco, más bien, muy cerca a la fecha de que salieran ellas hacia Portugal. Entonces, creo yo que no hubo, digamos, una, un mecanismo como para poder apoyar un poco más en el sentido económico a todas las chicas. Entonces, este, lo que se hizo ya muy cercana a la fecha, si bien, este, no, no fue así grande, pero fue muy significativo y creemos que, este, que ayudó en, en mucho y sobre todo en visualizarnos un poco, un poco más, este, con toda la, con toda la, con toda la, con toda la, este, un poco más con toda la gente. Eh, las diputadas también las, la, con toda la gente. También las recibieron allá en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Fueron bien recibidas y, bueno, pues, ya, ya las conocen y, pues, esperemos que a través de, ahora de este logro que han tenido, de los resultados que tuvieron, pues, pudieran ellas, este, hablo a nombre de mi hija y de todas las personas que en este grupo están, que pudieran tener esta posibilidad de tener una política. Obviamente, ¿no? Obviamente, sin, sin dejar de nosotros como padres, este, tener, seguir teniendo, obviamente, el apoyo de, a nuestras hijas, ¿no? Ok, ok, entonces, este, pues, en estas cuestiones, las, las autoridades les dijeron algo, no sé, si CONADE, CODEME, o alguien, o algún instituto del deporte se hayan acercado ya con ustedes. No, que no, bueno, al menos, que yo, que nosotros sepamos que se hayan acercado a la, a la, a la maestra, creo que no. Todo es, este, sí, no, 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 este, a nosotros, pues, obviamente, pues, tampoco, ¿no? Entonces, este, digamos que, pues, lo que nos, el apoyo que nosotros tuvimos fue lo que pasó con, con, este, la comunidad LGBTI, que se portaron, de veras, de maravilla, y los, o sea, la verdad, de maravilla. O sea, nunca, nunca, este, me imaginé poder ser apoyado por, por este, por este grupo, que se portaron, de veras, de lo lindo, muy, muy, muy amables, siempre, muy generosos, y, este, pues, bueno, estamos muy agradecidos. Perfecto, pues, bueno, pues, ahí está la, el caso, este, pues, ojalá se, se pueda, a futuras competencias. ¿Cuándo vuelven a competir? ¿Cuándo vuelves a competir, Aranza? El otro año. El otro año. El, hasta el otro año. Sí. Bueno, vamos a estar al pendiente, entonces, lo que, lo que vaya a pasar. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues, señores, eh, eh, don Edmundo, doña Claudia, Aranza, muchísimas gracias por compartir estos momentos, por, por hacernos parte de su historia, y, pues, vamos a estar al pendiente de lo que vaya a pasar. Muy amables, señores. Muchas gracias, eh, se me olvidó su nombre. Edgar Luna. Edgar, muchas gracias, Edgar, de verdad, no sabe cuánto es, para nosotros, valioso, el que se abran estas ventanas, porque, si bien, este, eh, eh, pues, hay falta mucho que hacer en México, no nada más en lo deportivo, sino en lo académico, hay mucho que trabajar, este, como sociedad, con estos, con ellos, con los grupos de, sobre todo, de discapacidad intelectual, no nada más los chicos con síndrome de Down, hay mucha gente con otras discapacidades, este, si en México, si bien se ha hecho algo, con el esfuerzo y el empuje de nosotros como padres, si la, si la, si hace falta que el gobierno se, 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 se haga más sensible a estas situaciones y que, pues, se abran apoyos, se abran, este, eso, apoyos para nuestros hijos, porque, pues, bueno, ahorita esa danza, vienen muchos, ahorita tantos chiquitos nacen, y, pues, son los que vienen empujando y son los que hay que ir abriendo camino, las, las personas mayores que ahorita tienen sesenta, cuarenta, treinta años, sus papás hicieron tanta labor, que es de la que nosotros ahorita estamos, en cierta forma, disfrutando, y, pues, nuestra obligación, en cierta forma, es también seguir abriendo, empujando, para que los chicos que vienen, más, más chicos, puedan, este, 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 recibir un poco más, este, de, de, de oportunidades, tanto en lo, en la laboral, en la escuela, en lo deportivo, porque son chicos que, que dan mucho, de verdad, tan es así que, aquí están los resultados, realmente, dentro de tantos países que participaron en este mundial, México, creo que, quedó en el tercero, en el medallero, solo abajo de, de, creo que de, de Italia, y de, 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 de Portugal, este, a por encima de, de los norteamericanos, entonces, este, creo que, creo que ellos pueden llenarnos mucho de orgullo, como lo hicieron en semana pasada, de verdad. Sí. Sí. Muy bien. Señora. No, pues, nada más, este, agradecerles, y, sí, este, quisiera yo decir que hay un, que este mundial de natación de síndrome Down, este, es también, no nada más de natación artística, también participan, este, hay competencias de todas las modalidades, de, 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 de los tipos de natación, este, relevos, y todo este tipo de cosas que estamos acostumbrados a ver en, en las Olimpiadas, pues, también se da aquí, y, este, y la delegación mexicana también obtuvo muy buen resultado en este, en este rubro, ¿no? Y, este, y, este, y, pues, es solo para difundir este tipo de eventos que, este, que a lo mejor no son muy conocidos, pero que finalmente nos están representando en nuestro país. Y, Arantza, por último, les quiere enseñar lo que ella obtuvo, ¿verdad? Sí. A ver, las medallas, Arantza. Mira, esa. Así levanta las que las ve en la cámara. Están bien pesadas. A ver, cuélgalas así, ¿no? No, así, 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 mi vida, así. Así, para que las vea, las vea, las vea, las vea, así, ahora acércate a la cámara. Esa, la, esa de plata. Esa de plata. Esa, pero es plata. No, la de plata. Esa fue la del dueto. Le he vuelto, le he vuelto con, le he vuelto con Carmen. Ah, muy bien, está muy bonita. ¿Y la otra? La otra de oro. La otra de oro es el equipo. Con el equipo. Con el equipo. Con todo, con todo el mundo fue mi, hasta el tiempo. Perfecto. Pues, muy bien. Muy orgullosos de ti, Arantza, y de tus compañeras. Sí, la verdad es que sí. Muy bien. Sí, de verdad es que deberíamos, todos, incluyéndolo a ustedes, debemos sentirnos muy orgullosos de, debemos sentirnos muy orgullosos de estos chicos, porque de verdad es que el himno nacional tocado en otro país, y que nuestras chicas hayan sido el motivo de este, de este, pues, este evento es de verdad de mucho orgullo. Perfecto. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, este, el don Edmundo Alvarado, señora Claudia Arantza. Muchas gracias, Arantza. Dile, gracias. Muchas gracias. Estoy muy emocional, falta emocionada. Perfecto, Arantza. Pues, ahorita vamos a seguir en, no, este, en las futuras competencias, ¿eh? Dile, muchas gracias, Edgar. Muchas gracias.